Bueno, hoy vamos a ver la campaña para combatir el BPH, con nuestro lema Comparte Amor y No-BPH. Primeramente vamos a ver qué es el BPH. El BPH es el virus del papiloma humano, que puede causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Estos se van a propagar a través del contacto sexual con una persona infectada. Además también se puede propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Algunos tipos de BPH pueden llegar a poner en riesgo a una persona, ya que podría poder llegar a desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Quién está en riesgo de contraer infecciones por BPH? Las personas que se encuentran en riesgo vendrían a ser todas las personas que son sexualmente activas, ya que estos se pueden infectar después de iniciar su vida sexual. ¿Se puede prevenir las infecciones por BPH? La respuesta es sí, y para ello se tienen que tomar dos medidas que son muy importantes. La primera medida sería el uso correcto de los condones de látex. Va a ayudarnos a reducir en gran medida, aunque no lo va a eliminar por completo, el riesgo de contraer o propagar el BPH se va a disminuir. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. Otra medida también serían las vacunas, que nos pueden proteger contra varios tipos de BPH, incluyendo algunas que pueden causar cáncer. Las vacunas nos brindan la mayor protección cuando se aplican antes de exponerse al virus. Esto va a significar que es mejor que se apliquen antes de que se vuelvan sexualmente activos. La frase que nosotros utilizamos para poder prevenir las infecciones por BPH va a ser porque me quiero, me cuido. Gracias.